Música ¿Quieren aprenderse estos acordes que son usados por bandas como Dream Theater, Rush u Opet? Quédense en este video para saber cómo tocar estos acordes y en dónde tocarlos. Acompáñenme. Música Bien señoras y señores, en anteriores videos tutoriales de este canal hemos visto cómo se conforman los acordes en las escalas mayores. Hemos visto que las escalas mayores tienen 7 grados y estos 7 grados contienen acordes como mayores, menores y disminuidos. Como resultado el primero, cuarto y el quinto grado serán acordes mayores. El segundo, tercero y sexto grado son acordes menores. Y el séptimo grado siempre serán acordes disminuidos. Esto es en cualquier escala mayor. Por favor vayan a mis anteriores videos en donde estoy explicando el círculo de quintas y cómo armar acordes de triadas. Ahora pasemos con estos nuevos acordes que también son de triada, ya que nada más tienen 3 notas. Estos acordes se llaman suspendidos o sus para los cuates. Estos acordes también pueden ser sustitutos de los acordes mayores y menores de cualquier escala mayor. A excepción de los grados disminuidos. Esto quiere decir que en los séptimos grados de cualquier escala mayor no vamos a poder usar los acordes suspendidos. Esto simplemente va a ser de los grados 1 al 6. Comencemos con el primer acorde que es sus 2. Para comprender lo que está pasando en el acorde sus 2, vamos a tomar el primer acorde mayor. Do mayor. La construcción de este acorde es 1, 3, 5. O sea, do, mi y sol. Pero en este acorde no vamos a usar la tercera, sino la segunda. Lo que quiere decir que la fórmula de este acorde sería do, re y sol. O sea, 1, 2, 5. Esto sonaría así. Escuchemos el acorde mayor. Y ahora escuchemos el acorde sus 2 o do sus 2. Ahora comparemoslo con el acorde de do menor. Como pueden observar, el acorde sus 2 quita totalmente la característica de la tercera. Lo cual, como ustedes saben, la tercera hace que sea el acorde mayor o menor. Esto quiere decir que el acorde es suspendido. Por eso también se llama sus. Porque no tiene tercera. Ya no tenemos ese color de mayor o menor. Está suspendido. Ya no tiene esa característica. Y el sus 4, como ya lo están imaginando, en lugar de usar una tercera, vamos a ocupar una cuarta. Lo que quiere decir que la fórmula del acorde sus 4 sería 1, 4, 5. Ya no 1, 3, 5. Ya no existe la tercera tampoco en este acorde. Lo que quiere decir que si tomamos el acorde de do mayor y usamos la cuarta, la cuarta sería fa. Veamos cómo se escucha este acorde. Sus 4, do sus 4. Ahora escuchemos una combinación de do mayor, do sus 2 y do sus 4. ¿Qué rico, no? Bien, ya se oyen muy bonitos y toda la cosa, pero ahora la pregunta clave es ¿En dónde podemos meter estos acordes y en dónde no en una escala mayor? Vamos a tomar como escala base obviamente la escala de do mayor, pero estas reglas se pueden pasar a cualquier otra escala mayor, la que ustedes quieran. Pasemos al primer grado que es do mayor. En el primer grado de una escala que es mayor podemos usar sus 2 y sus 4, ya que nos salen notas naturales. Esto quiere decir que no tiene ni sostenidos ni bemoles. Lo que quiere decir que el primer grado de cualquier escala mayor es mayor, sus 2 o sus 4. Lo que ustedes quieran. Pasemos al segundo grado re menor. Puede ser menor, puede ser sus 2 o puede ser sus 4. Cualquiera de esos tres, ya depende de ustedes. Pasemos al tercer grado que es mi menor. A pesar de que el sus 2 aquí se oye bastante bien, no lo podemos meter en el tercer grado, ya que aquí estamos teniendo fa sostenido. Y fa sostenido no es parte de la escala de do mayor, pero un sus 4 sí podemos. Pasemos al cuarto grado que es fa mayor. También lo podemos hacer sus 2. Pero un sus 4 no. Esto porque la cuarta es si bemol. Lo que quiere decir que en un cuarto grado de cualquier escala mayor no podemos usar sus 4. Porque nos está saliendo una nota que no pertenece a esa escala. Pasemos al quinto grado. Aquí está sol mayor. En un quinto grado sí podemos hacer sus 2. Y también podemos hacer un sus 4. Pasemos al sexto grado que es la menor. Podemos hacer un sus 2. Podemos hacer un sus 4 también. Y en los séptimos grados que son disminuidos se respetan como disminuidos. Ahí no podemos meter sus 2 o sus 4. Sí disminuido. Ya que sabemos en dónde sí y en dónde no meter los acordes sus 2 y sus 4. Pasemos a ver las posiciones en el brazo. En quinta y en sexta cuerda. Acompáñenme amiguites. Comencemos con la posición de los acordes sus 2 en quinta cuerda. Y para esto ocuparemos el acorde de dos sus 2. Esta posición en donde quiera que yo la mueva en la quinta cuerda. Como ustedes bien lo saben nos daría un acorde de dos sus 2. Si esta misma posición la movemos aquí a re sostenido sería re sostenido sus 2. Pasemos con la posición de sus 2 en sexta cuerda. Primero lo que tenemos que hacer es hacer un clásico acorde de power chord. Pero en lugar de usar el índice vamos a usar el segundo dedo. Y el índice lo vamos a poner en la tercera cuerda en el séptimo traste. Y esto nos va a quedar así. Esta posición no es muy cómoda aquí digamos. Pero también es una posición de sus 2. Donde quiera que yo ponga esta posición es sus 2 en sexta cuerda. Y una posición abierta de sus 2 estaría aquí así. Y en sexta cuerda tenemos nuestra posición abierta de sus 2 así. Pasemos al acorde de dos sus 4. Como también saben esta posición donde quiera que ustedes la muevan en quinta cuerda es sus 4. Ahora pasemos a la posición de sus 4 en sexta cuerda. Para hacer un acorde de dos sus 4 en sexta cuerda. Es como si hiciéramos un acorde mayor de quinta pero en sexta cuerda. Observen. Y nuestra posición de sus 4 abierta nos quedaría aquí así. Ahora escuchemos la comparación entre acordes mayores, menores y suspendidos. Para esto ocuparé una pequeña progresión que me acabo de inventar. Usando acordes mayores y menores. Esta progresión está en mi menor. Primero voy a usar los acordes clásicos que ya encuentro en la escala mayor. Comencemos. Esto fue usando acordes mayores y menores. Ahora cambiamos la textura de este sonido por acordes suspendidos. Veamos qué pasa. Como ustedes pueden escuchar ya no existe esa cualidad de mayor o menor. Tenemos otra textura totalmente nueva. Sería todo. Espero que les haya servido este tutorial para expandir un poco su conocimiento de acordes. Obviamente faltan muchos, muchos más. Esta tan solo es una manera de decorar un poco más bonito sus canciones si lo que quieren es quitar la textura de mayor o menor. Ya que al ser acordes suspendidos esta característica totalmente se elimina quedando neutrales. Este sonido es aprovechado por bandas como Tool, como Opet o como Dream Theater. Al no tener la cualidad sonora de un acorde mayor que mucha gente asocia con felicidad y el acorde menor con tristeza, tenemos una nueva textura que es sus dos o sus cuatro. Y esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya servido estos acordes suspendidos y los utilicen en sus composiciones. Que estén muy bien, señoras y señores. Yo me despido con este acorde en lidio así. ¡SUSCRÍBETE!